¿Te gustaría crear una estrategia de trading automático con inteligencia artificial sin tener que programar ni una sola línea de código? Pues en este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacerlo con ChatGPT desde cero, incluso si no tienes experiencia previa en trading ni en programación. Vamos a ver cómo transformar una idea simple en una estrategia automatizada lista para probarla en la plataforma de trading. Así que empecemos. Advertencia de riesgo. El trading o llevar riesgo significativo de pérdida puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Vamos a empezar por lo más importante. No necesitas saber programar. Hoy en día, gracias a herramientas de inteligencia artificial como el propio ChatGPT, puedes describir lo que quieres hacer y la IA se encarga de convertirlo en código listo para usar. Pero antes de pedirle nada a la IA, tienes que tener claro qué tipo de estrategia quieres crear. Te doy un ejemplo simple. Quiero que el bot compre cuando el RSI esté por debajo de 30 y el precio por encima de la media móvil de 200. Esto, pues ya es una idea concreta, una estrategia muy simple, y es justo lo que necesitamos para empezar. Alguna idea, es un modo de ejemplo, puede ser cualquier idea que tengas. Ahora lo que haremos es pasar la teoría a la práctica y haremos una estrategia un poquito más compleja que la que te he dicho ahora mismo, pero no mucho, ya verás. Vamos al ordenador. Bien, estoy compartiendo ya pantalla y lo primero que vamos a hacer es entrar a ChatGPT. Para ello, entras a chatgpt.com y tendrás que registrarte con una cuenta de Google, por ejemplo, pues cualquier Gmail que tengas puedes acceder y con la versión gratuita puedes seguir tranquilamente los pasos que voy a hacer. Lo primero que hacemos es escribir un prom. Un prom es el mensaje que lanzamos a ChatGPT para que entienda lo que queremos. Entonces, este sería un buen prom base que si lo quieres copiar, haces una captura de pantalla, incluso con la captura de pantalla, añadiendola aquí en añadir foto o archivo, añadir foto, él ya te leerá el promo, aunque esté en una imagen. Y le dices, actúa como un programador experto en MetaTrader 4, quiero que crees un Expert Advisor, que abra una compra cuando, y aquí defines tu estrategia. Yo he puesto un ejemplo, en tu caso, si tienes otra estrategia, pues aquí la explicas. Lo más matemático posible, o sea, que no haya ambigüedades, sino no va a hacer lo que tú quieres. Cuando el MACD esté en compra, no escribí bien el prom, y el precio esté por encima de la media móvil de 200. Lo mismo a la inversa para una venta, todo lo contrario. Quiero que el Stop ITV use el multiplicador de ATR para definir la distancia. Usa el lenguaje MQL4. Quiero que los parámetros de los indicadores y el multiplicador de Stop Loss ITP sean editables en MetaTrader. Eso nos permitirá optimizar, lógicamente. Con esto lanzamos este prom y fíjate como ahora ChatGPT empieza primero pensando y va después a generar automáticamente el código completo y él te dará el código para que puedas copiarlo. Ahora está evaluando la lógica del código y lo que va a tardar más o menos dependerá de la versión de ChatGPT en la que estés. Yo estoy en el O4 Mini High. Si estás en el O4 o estás en el 3.5, pues va a variar un poco. Aquí ya nos está lanzando lo que es el código y tenemos que esperar a que termine. Una vez tengamos el código, lo que vamos a hacer ya es pasar a MetaTrader y vamos a utilizar la plataforma MetaTrader y ahora te voy a explicar cómo. Aquí ya terminó. Vemos que tiene 88 líneas. Aquí podremos copiar, pero de momento abrimos MetaTrader. Para tener MetaTrader es un programa gratuito que tanto hay la versión genérica de la página web MetaTrader como también versiones de los propios brokers. Una vez tienes MetaTrader instalado, para poner un bot propio hecho con ChatGPT tienes que ir a herramientas, editor, metacuotes, lenguaje, abre un subprograma que siempre viene instalado con MetaTrader. Veis, es otro programa, tenemos MetaTrader aquí y el MetaEditor aquí. Y ahora lo que tenemos que ir es a nuevo, asesor experto y aquí ponerle el nombre. Para ello volvemos a MetaTrader y es importante que el nombre coincida con lo que él ha creado. MACD, S-M-A-T-R-E-A. Pues esto lo copio, o pulsáis encima copiar y lo pegamos aquí. Siguiente, siguiente, finalizar, todas las opciones como vienen. Siguiente paso, borramos todo el texto que hay en pantalla y pegamos el que nos ha dado MetaTrader a ChatGPT, pulsando aquí en copiar. Pegamos, vemos las 88 líneas, compilamos, no hay errores ni warnings, así que ya podemos cerrar. Una vez compilado, cerramos este programa y ¿dónde tenemos ahora el bot? Pues para verlo tenemos que ir a navegador en MetaTrader y en la pestañita asesores expertos, si la tienes cerrada la abres, pulsas cualquier de estas opciones, que son asesores expertos, y actualizamos. MACD, S-M-A-T-R, en vuestro caso no os saldrán tantos bots, pero están por orden alfabético, yo sí que tengo muchos. Me voy a la letra M, aquí, MACD, S-M-A-T-R. Si quiero poner el bot en el gráfico, tan simple como arrastrar, y vamos a ver si nos deja elegir. Una EMA rápida con una EMA lenta, o sea, hace cruce de dos EMAs. No, esto es todo el MACD, vale, se puede elegir todos los tres parámetros que forman un MACD. La media móvil para la tendencia, el ATR, el multiplicador de stop ITP, lotaje, todo eso son editables, de tal manera que podremos optimizar. Si ahora tenemos marcado el permitir trading automático, y también aquí lo tenéis marcado, y en opciones, asesores expertos, que esté el trading automático activo, ya os saldrá aquí arriba que tenéis el bot funcionando. Y ya está así de simple, si tenéis una demo ya estaría funcionando el bot que acabamos de crear. Pero lógicamente esto es muy arriesgado porque no sabemos cómo va. Para hacer una prueba retrospectiva y no tener que esperar un año, esperando hasta que tengamos un año de data y poder hacer un año en el pasado, por ejemplo, digo un año, pueden ser 5, 10, o lo que sea. Vamos a probador de estrategias. Entonces en el probador de estrategias lo que hacemos es buscar nuestro bot en la letra M, es este de aquí, MACD, S-M-A-T-R-E-A, ponemos un mercado, una temporalidad y los años que queremos optimizar. Por ejemplo, en este caso le voy a poner dos años, todo el año 23 y también el 24. Pone 1 del 1 del 25, pero lo que va a hacer es dos años, o sea, el año 25, el día 1 va a parar. Entonces, lo primero que hacemos es una optimización normal de estos dos años. Vamos a gráfico y vemos que es un desastre. El bot opera, hace demasiadas operaciones, 3200 y algo, en un periodo de dos años, eso es una exageración. Ahora lo que vamos es a optimizar. Al optimizar vamos a decirle que entre menos, con unas condiciones más exactas y la opción que dé mejor rendimiento es la que nos vamos a acabar quedando. Para ello pulsamos en optimización, propiedades del experto, vamos a optimización, aquí a parámetros de entrada y aquí tenemos que seleccionar qué optimizamos y qué no. Es importante no pasarnos, no optimizarlo todo porque estaremos sobreoptimizando. Se tienen que usar tres grados de libertad, eso significa solo tres cosas. Entonces, una cosa que tengo muy clara es que quiero optimizar la media móvil. Para ello pulso en la media móvil y que empiece en una media móvil de cinco periodos, con saltos de cinco en cinco hasta llegar a 300. Esto lo que hará es probar qué pasa con la media de cinco, con la media de diez, con la de quince, la de veinte, saltos de cinco en cinco. Si aquí lo pongo un uno hará desde cinco hasta trescientos todos los saltos. Cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Pero ponemos así, cinco de este modo. Multiplicador de stop ITP para mí también son imprescindibles de optimizar. Y le digo que empiece en uno, saltos de uno en uno hasta llegar a quince y aquí lo mismo. Uno, saltos de uno en uno hasta llegar a quince. Tamaño de lotaje, no. Eso después lo podemos aumentar. Sleep ice máximo en puntos, todo esto no. El otro tema que se podría optimizar es el MACD. Este es el que viene por defecto o el ATR. Pero yo de momento me quedaría con estas dos opciones. A ver si con esto sale algo interesante. Iniciamos la optimización y vamos a ver qué sucede. Entonces es importante primero probar en cuenta demo, probar en backtesting en el pasado y ser muy cauteloso y pasar todos los pasos. Vale, ya tenemos aquí la nube de puntos. Cuanto más arriba está el punto, estas son todas las combinaciones que han salido interesantes. Si salen por debajo de cero no te los muestras, solo las ganadoras o break even. Bien, y vemos por aquí que con una media ciento treinta, pues y aquí una media de diez, aquí una media de doscientos cuarenta. Bueno, lo que hacemos es ir a resultados, ordenamos por beneficio y aquí filtramos. Vale, hay varias interesantes que dan mucho rendimiento. Tendríamos que ver si el número de operaciones en dos años es correcto, vemos que sí. Si alguien quisiera que opere un poco más, pues aquí ya tenemos un salto sin que cambie mucho a más operaciones. Tenemos que mirar la reducción, que es el drawdown, más o menos están parecidos. El factor de beneficio, que vemos que a partir de aquí a baja, estos son los que más factor de beneficio tienen. Y lo que cambia principalmente es la media móvil, dos cuarenta, ciento treinta, porque mirad, el stop loss TP están igual. O sea que vamos a hacer doble clic en este primero. Al hacer doble clic se me abre directamente esta pestaña de aquí, donde ya se me pone todo con esta optimización. De tal manera que esto me permite lanzar un backtesting. Y mira, este es el backtesting que tenemos de la estrategia. Aquí tenemos el resultado operación por operación de las ochenta y algo operaciones que tenemos. Si queremos mirar la opción dos, o cualquier, por ejemplo, esta que tiene más operaciones, pues hacemos doble clic ahí, iniciamos la optimización y aquí vemos que hay un periodo muy lateral y la subida viene sobre todo en esta parte inicial. Si no nos gusta, pues pulsamos doble clic en otras opciones, como esta de aquí, y lanzamos el backtesting. Bueno, bueno, vemos pues cada backtest individual, cómo va. Podríamos optimizar más cosas, sí, una opción es optimizar más cantidad de parámetros, pero bueno, hoy quería crear una primera estrategia sin saber programar, de forma simple, rápida, con un prompt básico y hacer una optimización básica para que veas que con diez minutitos se puede sacar, pues, un bot que es un punto de partida. Lógicamente esto solo es un punto de partida, aquí ya viene mucho trabajo de optimización, backtest, test de Monte Carlo, etc. Lo bueno de trabajar con la IA es que puedes pedirle a ChatGPT que añada filtros, cambie el indicador, que combine incluso varias estrategias en una de sola. También puedes copiar estrategias que ya funcionan y adaptarlas a tu estilo. Y si no sabes por dónde empezar, en nuestra formación te damos 30 prompts ya preparados para que solo tengas que copiarlos y pegarlos y a partir de ahí empezar a buscar tus propias estrategias. Como ves, crear tu primera estrategia de trading con ChatGPT es más fácil de lo que creías. Solo necesitas una idea clara, una herramienta como MetaTrader y un poco de curiosidad para experimentar. Y si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti, la formación Trading con ChatGPT ANIA. Está diseñado para que cualquier persona pueda crear y automatizar sus propias estrategias sin saber programar. Te dejo el enlace al curso en la descripción, también en el comentario fijado y por aquí en la pantalla. No te pierdas esta oportunidad única. Si te ha gustado este vídeo no te olvides dejarme un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones código.trading. Advertencia de riesgo. El trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Gracias por ver el video. ¡Gracias people! ¡Suscríbete al canal! Gracias.